Pues ya está con nosotros Gisela Méndez, nuestra experta en imagen, para darnos algunos tips sobre qué vestir en una entrevista de trabajo. Bienvenida Gisela, buen día. Gracias Ana, buenos días a todos. ¿Por dónde empezamos ese día tan importante que vamos a tratar de conseguir trabajo? Fíjate que primero lo que tenemos que hacer es de alguna manera hacer la tarea. ¿Y cómo es esto? Conocer realmente el perfil a la empresa que tú vas dirigido. Muchas veces algunos chicos se han acercado a mí y decirme, Gisela no me dieron el puesto de trabajo, ¿por qué? ¿Cómo ibas vestido? Pues la verdad me vestí con un traje negro. ¿Y qué empresa, o sea, qué giro era? Pues era publicidad. ¿Qué significa? Pues que no le das el giro a esa empresa. O sea, la empresa lo que necesita es una persona creativa. Y tú vestido de negro, dime qué denotas, pues que eres aburrido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realmente vestir para el perfil que se necesita. Entonces, vamos a empezar, ¿qué te parece con el giro clásico? El giro clásico son las empresas corporativas, lo que son pues oficinistas, administradores, aseguradoras, bancos. Para estos trabajos lo ideal es irte con un traje saste. ¿Vendedores? Los vendedores entran en el siguiente. Entonces, ellos necesitan denotar confianza, seguridad, ¿qué requieren? Un traje saste, no se hagan pelotas de verdad, en un traje azul marino, en un traje gris, muy sencillo, es lo ideal, ¿sale? Vámonos con camisas de vestir, todo lo que es lo clásico, ¿sale? Vámonos ahora sí con lo que son vendedores, gente que trabaja en publicidad, radio, todas esas personas que son creativas. Es el guardarropa moderno. Ahí que necesitan explotar esa modernidad y tú eres un mensaje. Por lo tanto, debes decir, con mi ropa te estoy diciendo todas las posibilidades que tengo para darte. Entonces, muchos colores, ropa vanguardista, váyanse con asimetrías, muchos colores, que la gente te vea y que diga... Que te volteen a ver. Y que sepan que tú puedes dar ese valor agregado que la empresa requiere para ti, o sea, que está pidiendo por ti, ¿sale? Otra también, mira, por ejemplo, estamos viendo aquí combinaciones diferentes, muchos colores. Ahora nos vamos... ¿Te vas a contratar un poco a UDA? Sí, porque la gente que te va a contratar dice, necesito una persona que sea así, ¿sale? Ahora, nos vamos a ir con... Mira, modernos, muchos colores. Y nos vamos a ir también con lo que es el guardarropa casual, que es la ropa informal. Para este tipo de trabajos, ¿quiénes son? Pues los call centers, cajeras, gente que tiene que salir mucho a calle, ¿de acuerdo? Entonces, ellos que son colores, también texturas, por ejemplo, mucho algodón, colores claros, porque cuenta que los colores claros son los que te dan apertura. También entran, por ejemplo, la gente que hace deportes. Todos ellos requieren ropa cómoda, ropa que se sientan a gusto con ella, ¿sale? Entonces, nada de corbatas. Y lo que podremos decir es que el clásico necesita corbata. El moderno, poca corbata y el casual, cero corbata. No se pongan corbata para ir a pedir un trabajo casual, porque la gente no los va a identificar para esa actividad. Lo que sí es que es muy importante sentirse cómodo, ¿verdad? Mucho. O sea, y ahí es a lo que venimos, ¿no? Algunas, este, gente se van muy apretadas, muy ajustadas. Chicas, nada de escotes, nada demasiado ajustado. Lo que tú quieres vender es lo que tú traes aquí adentro. Entonces, muéstralo exactamente con códigos de comunicación, como puede ser tu ropa, muy de acuerdo a lo que tú necesitas, ¿no? Muy seguros. Muy seguros. Muy seguros. Esa es la mitad del éxito. Sí, exactamente. Y bueno, tres tips. Les vamos a dar tres tips. Primero, no es necesario estrenar ropa para ir a pedir trabajo. Eso es importantísimo. No estrenar ropa. La segunda, lo que decías, siéntete cómodo en la ropa. Y sobre todo, siéntete a gusto contigo mismo. El mejor mensaje lo das tú y eres tú la mejor opción para ese trabajo. Así es. La ropa no nos va a hacer a nosotros. Nosotros hacemos a la ropa. Así que mucho éxito en esa entrevista. Ella tiene unas sugerencias que seguramente serán de su utilidad. Sí. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Continuamos, Garza. Gracias, Dani.